Este viernes 29 de septiembre, esta es la información en Horacero.mx Rocío Nale, Senyacen Escobar, Erick Cisneros y Claudia Tello son los seleccionados por el Consejo Estatal de Morena. Van a la encuesta para definir coordinador. Cuatro de cada diez pacientes diagnosticados con cáncer de mama presentan metástasis. La Comisión Nacional del Agua pronostica ambiente frío durante las madrugadas en las zonas serranas de Veracruz. El Ople aprobó el Programa Operativo Anual 2024. Vecinos atrapan a ladrones en los límites territoriales entre Jalapa y Emiliano Zapata. Estas y otras noticias de Horacero.mx ¡Gracias! ¡SFreeguys! ¡Spiral...! ¡SUSCRÍBETE!